Pitufo Melindroso Pitufo Mamento Pitufo... Molestón Pitufo Montaras Pitufo Metiche Pitufo... Minion ¡Ahí se cree! ¿Vale un castigo? Tú tienes que... Báblanos, belly dancing ¿Quieres ver más de este video? Dale click a la pantalla y suscríbete a Esto es Combo. Somos las mismas personas, la misma gente hablando de cine en tu idioma.